¿Qué es la cooperación del Organismo Internacional de la Energía Atómica? ¿Qué es la cooperación del Organismo Internacional de la Energía Atómica? También enviamos expertos a ver, por ejemplo, alguna instalación radiactiva, algún hospital, alguna aplicación que se requiera una ayuda por parte del organismo. Bueno, en América Latina y el Caribe hay una gran cooperación entre países y Uruguay no es la excepción. De hecho, nosotros usamos expertos de Uruguay para mandar a otros países a que apoyen en la elaboración de algunos de los proyectos que requieran. La cooperación a nivel regional es muy importante. Hay aplicaciones, por ejemplo, ahorita les doy como ejemplo el Zika. Para controlar el vector que es el mosquito, que es el transmisor del Zika, se utilizan técnicas nucleares para esterilizar a esos mosquitos. Bueno, en el combate al Zika es un combate regional, no puede ser de un solo país. Y por eso contamos con todos los países para hacer un combate conjunto a nivel regional.